Mucho gusto por ahí, un saludo cordial desde el norte de Pesas, en mi cuerpo de Pesas del Terrible. Mi cordial es Hector Hernández Rodríguez, transmitimos desde el norte de Pesano en el área de Huixitabal. Perfinecemos a la familia Guardias Internacionales, 2757 unidad, aquí en esta frecuencia 27645, canal 4 del Pobrita. Perfine, respetamos René hasta la Ciudad de México, el saludo mucho, muy cordial, bien terrible, bien aterribado por aquí, pero no, le decimos por ahí, el saludo es bien original René, así que era antes y fue QSL, Rodríguez. Ah, QSL, enterado, enterado, estación terrible, no, pues te estoy escuchando muy bien, eh, muy bonita la señal, ahorita te estoy escuchando con mucha claridad, mejoró mucho ahorita la señal, eh, y qué tal, cómo está todo allá por Texas, cómo está el clima, me imagino con algo de calor ya, ¿no? Adelante. Ok, no, yo te creo que el miércoles pasado nos trajo una elevada, vamos a poner de 9, 9, 10, 10, 11, por ahí, por ahí, unas 4 pulgaditas, eh, y van a estar entre esos los últimos, desde que terminó el año 2017, el mero 31, llegamos a 12 grados bajo cero, y bueno, como el 15 de enero, llegamos a 15 grados bajo cero, y así nos hemos mantenido los días por ahí, no tanto tan exageradamente, ¿no?, pero entre los 5, 6, 10 o cero, de repente tuvimos a 2, tuvimos a cero, y bueno, ayer estuvimos a 21, y hoy, hoy se está bien el día en el avión, por ahí como 17 de julio, la temperatura a 17 máxima, acá por el norte de Texas, espera lluvia para mañana, y que las temperaturas vuelvan a descender, a ver si fue que hacía. Ah, ok, ok, enterado Oye, pues sí, entonces sí está Se han estado muy bajas las temperaturas Oye, pero no es común, ¿verdad? Esa temperatura no es común en estas fechas O sí, adelante Ah, sí, todavía, todavía estamos en febrero Todavía estamos atamando Hace 15 años, un 27 de febrero ¿Cómo estamos hoy? Un 27, un 28 Pero hace 15 años Porque mi abrigo tenía 8 días que había nacido Y bueno, pues ya tardaba nos dieron una correteada Lo de esta ley Y bueno, pues andábamos entre la nieve Esa vez cayeron 12 pulgadas de nieve Y yo me acuerdo que nos metimos entre las leyes Entre los caminos, corriendo, tratando de esconderlos Y bueno, el licor del dormito Por normal, la balanza Lo de la balanza Y bueno, pues ya está Gracias.